Aarón Herrera regresó a las canchas después de una lesión. La noche de hoy, 21 de octubre, Aarón Herrera volvió a tener actividad después de la lesión que había sufrido. Herrera ingresó al minuto 79 cuando el marcador estaba 2 a 1 en contra del Montreal. La buena noticia es esa, que Herrera regresó, pero lastimosamente el equipo de Montreal quedó eliminado y por ahora no tendrán actividad. Es muy posible de que Aarón Herrera esté presente para el partido amistoso contra Jamaica. En este partido no se vio mucho de Aarón Herrera por lo mismo de que solamente jugó un aproximado de 14 minutos, contando el tiempo de reposición. Es bueno saber de que uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador de la Copa Oro está de regreso. Y como parte final del video les dejo un pequeño elogio de los comentaristas hacia nuestro legionario. El 22 es el guatemalteco, Aarón Herrera, muy buen jugador.